¿Dónde estará? Hola Edu. ¿Pero y por qué aquí no? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Pues aburrido ya el debate este de la violencia, no violencia, juego viril o juego no viril. Ya. ¿Piensas que se le faltó el respeto al Aletio? Se le ha faltado el respeto a todo el que dice que es jugador, que es violencia, cuando luego los árbitros en el año pasado solo le expulsan dos veces. Se le falta el respeto al Aletico Madrid y se le falta el respeto a la hora arbitral, pareciendo que amparamos el juego violento de un equipo. Cuando solo durante 38 partidos, 20 árbitros, no uno, 20 árbitros, solo lo han expulsado directamente a dos jugadores. ¿Te gustó Mateo? Fíjate lo que te voy a decir. Me gustó mucho y hoy no se ha hablado de partido violento, de partido viril, porque fue un partido normal y corriente. Y es de los derbys donde más amonestaciones ha habido. Ha habido 11 amonestaciones. Se queja Gonzalo de que de 12 faltas 7 fueron amarillas. ¿Viste alguna que...? Pero es que eran todas. Eran todas. No, es por eso que me diga alguna que no fuese. Gonzalo, que le digas algo. Él puso un listón desde el principio y lo siguió. Y tú, déjame solo preguntarte otra cosa. Estarás de acuerdo conmigo en que siendo Mateo Laoz, normalmente no por todas esas faltas por las que sí sacó tarjeta suele hacerlo. Otra cosa es que entremos a debatir si son o no son. Pero eso te lo explico yo y te lo doy aquí como noticia si quieres. Es decir, a Mateo Laoz le han dicho, es decir, el próximo Mundial es tuyo. Pero tienes que cambiar ciertas cosas. No puede ser que 19 árbitros amonesten por ciertas cosas y tú no. ¿Le han dicho que el Mundial es suyo? Bueno, no lo han dicho. A ver, no lo han dicho que el Mundial es suyo, pero no hay que ser... A ver, no lo han dicho que el Mundial es suyo, porque eso te lo tienes que ganar en cuatro años. Pero si tú estás dentro del mundo arbitral, va dirigido ya a uno o dos como mucho. Y sabes quiénes son. Vale, vale, sí, sí.